¡Suscríbete al canal! 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 Vale, que ahora es inmortal, ¿no? Que ahora es inmortal Que ahora el cabrón es inmortal, ¿sabes? Bueno, ¿qué tiene de bueno este tío? Que ahora supuestamente evita armadura Ignora armadura de los bosses Por lo cual puedes utilizarle Para matar a ciertos bosses de una forma más eficiente Es verdad, no lo sé Yo a este personaje le odio Profundamente, ¿vale? Bastante Lo odio bastante Joder, dos cofres dorados Y dos cartas, tío, en serio Y erofante, bueno Y ahora carga en todas las direcciones, ¿vale? Ya no solo en ocho direcciones Que era norte, sur, este, oeste, noroeste, no sé cuánto ¿Sabes? En recto y diagonal, vamos Ahora carga a donde tú te encuentres Buenas, Herrier A ver, a mí este personaje me agobia un poco Este personaje me agobia un poquito No te voy a engañar Me ha dado la explosión En serio, ¿me ha dado la explosión? Voy a llevar esto La vela negra Me agobia bastante, ¿vale? Porque no me gusta estar huyendo todo el rato de él Joder Me agobia un poquito, ¿vale? Perdonadme Pero bueno, voy a dar lo mejor de mí Lo único bueno que veo es que ahora puedes Seguir cogiendo vida y objetos de vida Cuando estás convertido en el fantasma Bueno, en la versión de The Lost, ¿sabes? Y eso no está nada mal Porque antes no podías Una vez te transformabas en... En la versión de The Lost Ya no podías coger más vida Si cogías un breakfast o algo así Era un objeto perdido prácticamente Ahora no, ahora sí se puede Entonces eso por un lado, pues oye Está más o menos bien Pero sigue siendo un coñazo de personaje Un agobio Y que ya no puedas tumbarlo A ver, igual tenés un poquito de suerte Y no sale el mid-cliver O no sale el borrador Ah, no El borrador ya no me vale para nada Claro, ya no puedo Uy, mira, qué bien Palomitas dulces No te atragantes Tío Hay como muchas mosquitas Tío, hay mosquitas ¿Qué pasa, tío? Hay como unas mosquitas chiquitas Mira Otra allí ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas mosquitas? ¿No tiene que fumigar o algo aquí? ¿O qué pasa? Bueno Seguimos, no importa Son unas mini mosquitas Que no sé qué están haciendo Ni por qué No Bueno, pues nada Asqueroso Lo ha reventado Hostia Lo ha fulminado Vale, he perdido la vida azul He perdido la vida negra He perdido todo Lo he perdido absolutamente todo Soy un trozo de basura Intentemos Mantener el pacto Como sea El pacto Vale ¿Corazones? ¿Ya ves? No Si utilizas esto Vale Si utilizas el ánima sola En una habitación Eh... Vacía Invocas a A Dargassau Socorro ¿Cuál es un dorado? Qué bueno Quédate ahí Un ratito, anda Piensa en tus cosas Small Rock, por favor La piedrecita Siempre lo digo Pide y se te dará Bueno Tengo que hacer ruta Hacia Mother Y hacia The Beast ¿Vale? Así que a ver Cómo Cómo lo hacemos Gente Por Dios Pum, pim, pum, pim Pfff Qué difícil, tío Ay, casi me toca A ver Puedo entrar Como The Lost Valdría la pena, chicos Vamos a por ángeles Nah Bueno Ahora sí estoy jodido Acabo de recibir daño Prácticamente de gratis ¿Me puedo morir? No puedo coger nada Nada ¿Es cosa mía o el ánima sola Dura menos? ¿Es cosa mía o el ánima sola dura menos? Igual es cosa mía, ¿no? Tengo la impresión Como que dura menos Menos alcance Me rodean Me rodean Socorro Vale Sigue pudiendo matarme De un toque, ¿verdad? Si me alcanza Eh... ¿Puede estar aquí La sala secreta? Vale Ni tienda Ni tesoro Bueno A ver He conseguido muy buenos objetos He conseguido muy buenos ítems El sumo La piedrecita Vida Vela negra No me quejo, ¿eh? No tengo llave para bajar aquí Pues intentaremos hacer una run Hacia The Beast ¿Vale? ¿Quieres? Vale Llavesita Doble llave Gracias Bueno Ahora vendrá el que te cuento Venga ya Venga ya Pero que débiles son los fuegos estos Son súper débiles, ¿no? No, el que te cuento Vale Vamos a hacerlo Mierda Joder Adiós La vida negra Vida azul Mierda Mierda A ver Las tijeras no están mal Ay Quédate quieto Pesado ¡Uh! Quedó lleno Tío Las mosquitas Gente ¿Por qué salen esas mosquitas chiquitas? Vale Thank you Vale Vale, coge esto rápido Ok, gracias Y coge esto también Hay opciones Vale Mantenemos el pacto, ¿vale? ¡Hostia! ¡Hostias! ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Joder ¡Qué trampa, tío! ¡Qué trampa, tío! Vale Creo que me voy a morir aquí ¡Vamos a ver! ¡Hola! No puedo, tío Este personaje supera todas mis fuerzas, eh Este personaje supera Todo, tío Tenía una buena run, eh Era una buena run Pero lo de no poder matar al Esau este ¿Es un bug o...? Eso no salía en las notas del parche, ¿no? Es un bug Uy, la estampita Esto no está nada mal Esto no está nada mal, eh Esto no está nada mal Me gusta Oh, el reloj El reloj molaría Y el corazón de alma también, eh Vale, llavesita, gracias ¡Uh, el anillo de mamá! Más daño Y me das el alma de... ¿Qué es esa? ¿Lilith? Sansón Y mató a mil hombres, ponía Vale, el anillo de mamá ¡Qué rico! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papito! Por favor, quieto Vale ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Bastante injusto, eh Bastante injusto haber perdido así Mi corazoncito blanco Pero no sé por qué razón Pensé que era inmortal Durante la transformación de Sansón Y no eres inmortal Ni mucho menos, vamos Vale, bobo Vale Toma Toma Doble explosión Y el tío como si nada Vale, vámonos Ah Guardaré la estampita O intentaré guardarla Para cuando mate el boss Bajar Y que se me ponga automáticamente Maldición del perdido Cojonudo, gracias Muchas gracias Bueno, voy a utilizarla Así aprovecho las cargas Y las que me queden Pues las utilizaré Antes del boss Supongo Sí, pero sí ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Vámonos de aquí? Voy concentrado, eh, chavales Pero a ver si no comento mucho Voy focus Ah, perdón Quieto ahí ¿Lo puedo dejar atrás? No Una vez esta leja se rompe la cadena Qué putada, ¿no? ¡Ey! ¿Qué era eso? Bien Papeles de adopción, dale su hogar Vale, esto es daño, barra de hierro Lágrimas, lágrimas de conmoción No está mal ¿Qué eran los papeles estos? ¿Qué hacían? Es que, como no tengo mods, gente No tengo ningún mod, eh, ninguno Están todos desactivados ¡Ey! Vale, me gustaría llevarme eso Espérate, no, eso es un trinket, ¿no? ¿Pero te daba alguna recompensa? Me ha rozado el cabrón Vale Bueno ¡El loco! Vale Vale, creo que no voy a ser tonto Y voy a dejarme pegar ¿Vale? Y vamos a por pack Me da igual No lo he perdido, protégelo Vale Vale, lo protegimos Vale ¿En serio? ¡Es una broma, no! ¡Qué guapo! ¡Tecnology! ¡2,80! ¡Hostias! Vale A ver ¡Oh! Espérate ¡Coño, la mosca de los cojones! Vale Eh, ¿por qué? Porque tengo unos descuentos como muy raros, ¿no? 10 ¿Y estos descuentos tan extraños? ¡Qué guapo el technology, eh! Ahí va, me equivoqué Más daño, tío No me puedo dejar pegar, eh No me puedo dejar pegar, tío Vale Vale, me llevo estas dos cosas Es que no me puedo dejar pegar, tío No puedo ir al piso de abajo Convertido en el de Lost Necesito Al menos el Holy Mantle Espérate ¿He conseguido todo en este piso? Prácticamente, ¿no? Uf, como resbala, tío ¿Su cubo cuenta para cojoin it? Porque he cogido el... El Demon Baby este Pensando que sí, pero no lo sé, eh Estoy dudando Aléjate de mí, cabrón Vale, tengo el Holy Mantle Al menos No sé si el impacto de este tío Puede quitarme el Holy Mantle Vale Tears Up está muy bien, gracias ¿Cinco de daño? What ¿Por qué me ha subido el daño a cinco? ¡Ay! Ay, quiero entrar ahí, coño Vale Ay, por favor La mosquita Tío Dejadme vivir Uf Ah, cinco de daño por el Suku Oh, Harry, eres tonto Pregunto, eh Vale Pentagrama Qué rico Voy bastante fuerte, eh Voy bastante fuerte Puede estar aquí en la sala secreta Ok No hay nada Qué pena, ¿no? Bueno, quizás en la otra versión Ay, ay, ay Me he desorientado por un momento Casi me pincho Vale, déjate Puerco Puerco Vale Vale, puedo bajar, ¿no? Y en este piso Bombas para la mina Vale Vamos bien, tío Vamos bastante bien, eh Que mierda Bueno, espérate Que mierda tampoco Un momento Un momento Un momento Me puede dar algo guay Este tío Bueno Página perdida Bueno Me pica un pie Ah, gente Me pica el pie Ah Me pica el pie Joder No puedo coger nada En ningún piso, coño Vale Vale Maymurrum Lo puse mal la bomba Por las prisas Vale, no importa Oh, quiero todo eso En verdad, eh Bueno Vale 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 Me puedo arriesgar a coger esas bombas Pero creo que es un riesgo, eh Menos alcance Más lágrimas Más lágrimas Qué bueno Vale Yo, baby Yo, baby Mmm Papa fly Bueno, bueno, bueno Espérate Me gusta, eh El Rotten Baby Se lo quiero, eh Como sea No me va a romper la máquina Vale Quiero eso ¿Eso puede ser Coyoinet? Es que No sé si su cubo Cuente como Coyoinet Yo creo que no Algo más mal Necesito una monedita Nice Vale ¿En serio? Qué mala suerte, tío Pero bueno Danme una moneda, hermano Madre Oh, qué pena Oye, esto es una broma, ¿no? No caen monedas por ninguna parte Vale Ahí me tengo Me lo tengo que comer de cara Uff No hay monedas, tío Vale, espérate Te puedo romper a estos tontos ¿No? Es una broma esto, tío Nada, voy a romper la máquina Yo creo, eh Ah, que ya no está en descuento Era el papel Es que no sé qué hace el papel ese, eh Os lo prometo Espérate ¿Era el papel lo que me ponía descuento? ¿Descuento en familiares? Dale un hogar Ah, claro Tiene sentido Dale un hogar Papeles de adopción, claro Pero... Pero... Descuento en familiares Está guapo, tío Pero esto es mejor Realmente Multiplicar las monedas Creo que es mejor Me renta más, ¿no? Me he quedado sin bombas Para poder bajar a minas Me he quedado sin bombas Para poder bajar a minas Espérate ¿Hay bomba en la tienda? Dime que sí, por favor Si no, lo hago con la consola, eh Gente Vale Uff Nada, si no, bajaba con la consola No me jodas, ¿sabes? Vale Hasta luego Mira, dinerito aquí Vale Vamos bien Vamos bastante bien Ah, se ha muerto Basura En los soul, tío Me molesta lo malo que es ese objeto De verdad, eh Me ofende casi Casi que me ofende ¿Sabes? Ojalá tuviese algún buffito Ese objeto, tío De verdad No Uff Esto va a ser complicado Su puta madre Puede ser el fin del hombre araña Esto, eh Esto va a ser complicado Coño La cabeza de Krampus No puedo Pues voy a un hit Voy a un hit Me perseguirá también donde la madre Concentración, por favor Debería abrirse el desafío de vos, ¿no? Vale, Pisces No, eso es Esto es el que me daba vida, creo ¿Cuál es ese? No me acuerdo cuál es Voy a coger cáncer Más vida y te sientes protegido Creo que cuando recibías daño Se desactivaba el efecto del Del wafer, ¿no? ¿Puede ser? Pues como me persigue aquí dentro Transformado en fantasma Estoy fuera, ¿eh? Bueno, puedo estar fuera igual Ah, tú ¡Ah! Tú muertos, cabrón Voy a quitar los fuegos Por si acaso Coño, perdón Vale Abre, 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 abre Me voy, ¿eh? La mosquita ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión! ¡Ha sobrevivido el tonto este! ¿Cómo ha sobrevivido? Ey, ¿cómo paso? Ah Claro Soy tontísimo Se ha muerto ¡No! Está bloqueado, tío No sabía por dónde moverme No tenía por dónde tirar Estaba bloqueado Tengo toda la vida No puedo arriesgarme, ¿no? Ni de coña Vamos ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Ibamos muy bien! ¡Ibamos súper bien! Muy difícil este personaje Este personaje es full hard mode ¡Qué locura de bicha! Es que ya no A ver, lo complicado no es Que él te persiga ¿Vale? Porque, de hecho El perseguirte es fácil ¿Vale? El único problema De que él te persiga Es que tienes que estarte moviendo Constantemente ¿Vale? No puedes quedarte quieto Quedarte quieto y disparar No puedes Tienes que estar ¿Sabes? Si te bloqueas con algo Te desesperas ¿Vale? Te desesperas Porque viene a por ti Y transformarte en The Lost Es lo peor que te puede pasar Porque estás a un hit Si al transformarte en The Lost Tuvieses Holy Mantle ¿Sabes? Dirías, hostia, vale Porque tienes esa pequeña oportunidad Esa ventana oportunidad Pero ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué asco, tío! ¡Ybamos muy bien! Bueno, da igual Espero que os haya gustado el episodio Lo volveré a intentar Lo seguiré intentando Y... Igual, está tan mal puesto Y nos vemos en el siguiente Chaito Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende A más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!